Ya estamos finalizando ya con nuestro plan de intervención en los polis. Habíamos hecho una intervención en 10 polis deportivos con mayores actividades a pedido de la Dirección de Deporte, de la Secretaría de Gobierno, de las escuelitas que trabajan en esos polis deportivos y los centros vecinales. Hoy podríamos decir que ya estamos finalizando con la instalación de tableros nuevos. Muchos de los tableros de básquet han sido totalmente dañados en su momento y en este momento ya están siendo recambiados en su mayoría y los que vamos sacando van siendo reciclados para poder instalarlo nuevamente en otros polis. De esa manera queremos ir renovando, dejar renovado un espacio de recreación, de deportiva, de utilización para toda la familia en los barrios. Como así también ya hemos instalado la iluminaria LED en estos polis, como en el barrio 23 de Agosto, en Martigena, lugares que estaban muy oscuros, muy dispersos, muy tenues y se ha hecho un trabajo integral con las escuelas deportivas, con los centros vecinales y obviamente con la Dirección de Deporte. Estamos constantemente trabajando con un equipo en la renovación también del espacio público, en este caso los asientos, los juegos que se rompen a veces por su mal uso, o son vandalizados. De esta manera esperamos que se continúe con este plan, nosotros le llamamos el Plan de Acción Integral para los Barrios. Estamos cerrando el año con instalaciones de 10 tableros nuevos, dos polis deportivos a nuevo también en 23 de Agosto y Ciudadela, que ya se está finalizando, y acompañado de la iluminaria LED, que era uno de los planes de alumbrado que hemos venido llevando, que también mande la mano con este sistema integral de seguridad para estos espacios. Estamos hablando cerca de 10 a 12 polideportivos a nuevo y seguimos trabajando con esta planificación para que se puedan continuar.